Yo soy y voy a morirme dentro de ella, volando por las estrellas Ojos rojos a donde voy y en mi mano una botella, viviendo la vida loca bella Yo soy y voy a morirme dentro de ella, volando por las estrellas Ojos rojos a donde voy y en mi mano una botella, viviendo la vida loca bella Noches oscuras y frías, grises son mis días, el humo hace que sonrías Y me laica mi vida, mi mirada perdida, me siento bien arriba por el humo de María Me tiene en sequía, relajo mi mente para accionar Un blunt con mis homies, me gusta enrolar Del avión nos bajamos, nos gusta volar Activos en la street de noche, negro camuflaje Lente oscuro, marihuanero, soldado de calle, un bandolero Intoxicado, traigo mugrero, truena el carro como un sonidero Lleno de humo, traigo la bronca, somos ilegales, mi vida es loca Disfruto el día, no sé cuándo toca los fierros afuera, muy duro ronca Peligro, hay en el gueto, lenguas sueltas mueren por falta de respeto Volando, como humo lento, si me voy, me voy dando guerra en el pavimento De la calle yo soy y voy a morirme dentro de ella Volando por las estrellas, ojos rojos a donde voy Y en mi mano una botella, viviendo la vida loca bella De la calle yo soy y voy a morirme dentro de ella Volando por las estrellas, ojos rojos a donde voy Y en mi mano una botella, viviendo la vida loca bella Si me muero voy a morir en la raya, nada de nadie espero Siempre me siguen las fallas, hago lo que quiero Mi cuerpo lleno de rayas, mi tiro siempre es certero Así que es mejor que te vayas Me la paso con ganas, así que póngase bien verga Porque aquí no te salva ni la campana Aunque ganes o pierdas aquí la vida, homito, siempre va a ser prestada Aquí nadie sabe su destino, de pronto te lleva a la de la guadaña Tal vez hoy no, pero quien sabe mañana Tú dime rana, yo le salto, desde alzada con el chato Con la banda haciendo guato, dicen que cambia pero no es pa' tanto Yo le canto a mi clica, yo no me espanto Marica en el barrio te pica, me porto chido por eso me piden la flita Tú dime rana, yo le salto, desde alzada con el chato Con la banda haciendo guato, dicen que cambia pero no es pa' tanto Yo le canto a mi clica, yo no me espanto Marica en el barrio te pica, me porto chido por eso me piden la flita De la calle yo soy y voy a morirme dentro de ella Volando por las estrellas, ojos rojos a donde voy Y en mi mano una botella, viviendo la vida loca bella De la calle yo soy y voy a morirme dentro de ella Volando por las estrellas, ojos rojos a donde voy Y en mi mano una botella, viviendo la vida loca bella